Aquí vivió Julian Assange desde agosto de 2012. Estos pasillos y algunas de las habitaciones de la embajada la compartían Assange y los diplomáticos ecuatorianos. Esta mañana, en esta misma sala de reuniones, el embajador de Ecuador ante Reino Unido, Jaime Marchand, le leía en voz alta a Julian Assange el anuncio de que Ecuador le retiraba el asilo diplomático. Las habitaciones que ocupaba Julian Assange en esta embajada han quedado de momento clausuradas de manera casera con estas cintas. Aquí, frente a esta puerta, ocurrió el intercambio. La salida de Assange fue coordinada con la policía británica. Según el embajador Marchand, la policía diplomática ecuatoriana lo condujo hasta esta puerta y allí ya lo esperaba la policía de Reino Unido. Hubo forcejeo. Y lo que sigue son las imágenes de Assange resistiéndose a la detención que han dado la vuelta al mundo. El cofundador de Wikileaks ponía por primera vez un pie fuera de esta embajada tras casi siete años de asilo diplomático.